Bien, o tercero, esta noche llegas a Saltillo nuevamente y una lucha verdaderamente polémica, ¿no? Así es, tú lo viste, una lucha muy prendida, muy calientita. La gente salió ardiendo, muy enojada por el resultado. Creo que fue una buena lucha, pero con un desenlace que ni a Jiu Líder ni a mí nos gustaron mucho. Estoy muy contento de estar aquí con esta afición tan prendida como es la afición de Saltillo. Y que estos retadores verdaderamente no se quedaron tranquilos, se hicieron de palabras, si quieren una revancha, ¿su opinión al respecto? Así es, me agradan a este tipo de gente, la gente que tiene gallardía, la gente que le gustan los retos y pues si nos buscan, nos encuentran. Ahora sí que estamos contra los exponentes que nos quieran poner, estamos a la orden. Ya sean independientes, ya sean de AAA, nosotros estamos para venirnos a entregar al Cien. Tú lo viste, sean de fuera o sean de AAA, venimos a entregarnos al Cien en cualquier arena. Poco a poco te vas colocando como uno de los favoritos de Lucha Libre AAA. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues hasta la fecha yo no me considero de los favoritos, si el público me considera de los favoritos, se los agradezco mucho, creo que eso es el resultado del trabajo duro y de los entrenamientos, de nuestra entrega arriba del ring, creo que cada día nos vamos esforzando un poco más para estar en el agrado del público. Gracias, yo quiero mandarles un gran saludo a toda esa raza que sigue el blog de la Lucha Libre, muchas gracias por su espacio, muchas gracias por su tiempo y por seguirnos soportando arriba del ring. Les mando un gran saludo, eso.